¿Qué es lo que se puede venir con Biden al poder en cuanto al tema económico? Estos son los planes que Biden tiene en mente. ¿Será que podremos verlos materializados? Quédese para ver los detalles. Bienvenidos. Suscríbase a este canal y dele me gusta a este video. Mi nombre es Carlos Ramírez. Como siempre, les quiero informar de lo que está sucediendo en nuestro país. Sobre los temas que más nos afectan a la economía, a nuestro bienestar, estos temas diarios. Y de esta manera les voy a dar una información verificada y actual. Después del triunfo de los demócratas y de Joe Biden en el camino para la nueva administración de los Estados Unidos de América. Esto comienza de esta manera. Vamos a ver los resultados de los impuestos. Biden expresó que no se puede manejar una crisis económica mientras no se haya derrotado la pandemia. El coronavirus ha afectado a mucha gente. Más de 350 mil muertes en Estados Unidos. Por ese motivo, propondrá una aplicación inmediata de medidas de emergencia, como planes de creación de empleos, inversión fiscal en manufactura nacional, desarrollo tecnológico y energías renovables. Para poder realizar esto, Biden tendrá que subir los impuestos, usted tendrá que pagar más taxes, las grandes empresas y las personas de más altos ingresos para aumentar la recaudación fiscal. Por este motivo, las grandes inversiones se mantienen en vela, una preocupación, ya que con la nueva administración surgirán nuevos cambios y regulaciones que afecten a sus corporaciones y negocios. Para muchos, la nueva idea del alza de impuestos provocará en las empresas que éstas tengan más dificultad en expandirse y mantener el negocio. Veremos despidos de muchos empleados. El primer paso que Joe Biden empezó a dar en su gobierno es el nuevo paquete de estímulo fiscal, el cual, como ya sabemos, se entrega con una ayuda financiera a familias y empresas, además de extender el beneficio del desempleo. El segundo paso que el presidente que se posicionará el 20 de enero, Joe Biden, necesitará dar es la creación de empleos impulsando la industria nacional. Biden quiere impulsar la entrada de 5 millones de nuevos empleados para el desarrollo de la industria nacional. La campaña Buy America fue propuesta durante su candidatura y para muchos resulta ser acertada, Dado que consumir lo que se produce en el país aumentaría de una manera significativa la economía. Esto también representa que el gobierno y sus contratistas deberán comprar productos estadounidenses. Esta idea va acompañada al plan de reconstruir mejor, que supone una inversión fiscal de 400 mil millones en la compra de servicios y bienes nacionales, y una inversión adicional de 300 mil millones en investigación y desarrollo tecnológico. Los recursos están destinados principalmente al desarrollo de energías limpias, biotecnología, telecomunicaciones e inteligencia artificial, mecanizada robótica, eliminación de mano de obra. Algunos economistas se encuentran escépticos con esto, ya que creen que para cumplir la meta de estas inversiones el Estado deberá endeudarse. Si no se endeuda, si no arriesga, ¿cómo podemos triunfar? Ahora, el aumento de la seguridad social y del salario mínimo también es otro tema importante. ¿Qué ocurrirá con la nueva administración? El objetivo primordial es aumentar el salario básico nacional a 7.25, que está ahora a 15 dólares la hora para el año 2026. Y mientras tanto, ¿qué? Estamos en el 2021. Para muchas personas esto resultaría excelente para poder aumentar su economía, pero no todos están de acuerdo con esto, ya que surgen de esto o que sugieren llevaría a muchos varios negocios a la quiebra, que lo cierren, ya que no podrían asumir costos de este aumento. Otra medida que también Biden ha puesto es expandir los beneficios de la seguridad social para personas mayores de 78 años. Para las personas de bajos ingresos y para aquellos que han quedado viudos o viudas, más incremento aproximadamente 200 dólares en el cheque que reciben de los beneficios en la actualidad. Por otra parte, podrá existir un aumento impositivo a las corporaciones, regresando al 28% que existía antes del gobierno de Trump con el Tax Cod Javax, que lo rebajó al 21% y que es el impuesto que está en vigencia. De igual forma, se tratará de evitar la mayor carga tributaria para quienes ganen menos de 400 mil al año, con la idea de proteger la clase media y a quienes tienen bajos ingresos. Después de esto, lo que muchos deben entender es que Biden no tendrá carta blanca para hacer todo lo que él demande, aun si los demócratas tienen el poder del Senado y de la Cámara de Representantes. Por este motivo, tendremos que estar pendientes de cómo el nuevo presidente vaya a proceder sobre el tema económico de nuestro país, cuando tome el poder el 20 de enero. Muchas gracias por escucharnos. Si a usted le agradó este video, denos un me gusta, suscríbase al canal para estar bien informado, comparta con sus amistades, no olvide de mirar los videos de Aprendiendo a Entender y Preparar Sus Propios Impuestos. Que tenga un bendecido día. Muchas gracias.